La reactivación de la economía y la inyección de recursos a las familias son algunos de los argumentos a favor de este retiro de fondos del 10%, el segundo en esta oportunidad. Pero mientras los expertos advierten sobre la baja en las pensiones y el Banco Central subraya los efectos negativos en el crecimiento, hay parlamentarios que lo siguen defendiendo, argumentando que la gente necesita el dinero. Los peores y los contras de este retiro del 10% en la nota de Rafael Abremer. Continúa el debate sobre los efectos de un segundo retiro del 10% y con ello aumentan los argumentos a favor y en contra de la iniciativa. Sin duda el 10% ayudó a los chilenos a mitigar los efectos económicos de la crisis y redujo el endeudamiento. Según estimaciones del Banco Central, el 15% de los retirados se destinó a pagar deudas atrasadas. Además aumentó la conciencia de que los ahorros son de los cotizantes. Que reactivó, claro, porque la gente ya salió a comprar, a invertir su platita. El 10% la gente más que nada la invirtió. Lamentablemente el sueldo no alcanza y ayuda a pagar las cuentas, pagar unas deudas que estaba atrasado. Inyecta dinero a la economía, hace que se mueva, ¿cierto? El país se vio del primer retiro que se dejó incluso de hablar del COVID para hablar de cómo el país ya se empezó a mover. La reactivación es otro punto favorable. En los sectores económicos más afectados, como el comercio, aumentó el consumo. Al retirar tú el 10% nuevamente te va a quedar una jubilación. ¿De cuánto te queda? El mínimo. La verdad es que no le encuentro ningún aspecto negativo porque en lo personal encuentro el sistema de AFP nefacto. Va a haber más gente en el futuro que no tenga pensión. Pero también se supone que hoy día estamos creando o se está creando una nueva forma de pensión en la cual tendría que estar el Estado más participando. ¿Están quitándole la plata a los ahorrantes? ¿Se van a ir a la cresta todas las pensiones? ¿Cómo no abren los ojos? Justamente las bajas en las pensiones son uno de los principales argumentos. Considerando, además, que la reforma previsional en vez de mejorar las pensiones, en este caso tendría que compensar la pérdida de ahorros. Que las pensiones se verán reducidas en el futuro, principalmente para las mujeres, que verán reducidas sus pensiones en torno a un 30%, los hombres en torno a un 20%. También es importante tener presente la mayor carga fiscal que esto implicará sobre el Pilar Solidario. Estamos hablando del orden de 7.000 millones de dólares. Pero claramente, si yo estoy retirando la plata antes, no tengo ninguna posibilidad de mejorar esa pensión. Junto con esto, el Banco Central advirtió que un segundo retiro tendría un efecto negativo en el crecimiento de la economía. Una economía para crecer y no depender exclusivamente del financiamiento externo tiene que tener ahorro doméstico. Para crecer hay que invertir, la inversión hay que financiarla. El que una parte importante del financiamiento provenga de los ahorros locales no vuelve más independiente respecto del resto del mundo. Todos estos argumentos cobrarán vida mañana en la Comisión de Constitución del Senado, que iniciará la discusión del proyecto. ¡Gracias!